La Unidad Regional Fiscal Santa Fe nos acaba de informar por escrito una disposición de acuerdo de partes para lo que es suspensión de un juicio que tiene que ver con una sanción dividida en dos esferas. Uno que tiene que ver con lo económico, una sanción económica de 20.000 pesos que deberá hacerse pago al establecimiento educativo y a su cooperadora en cuotas, pero en definitiva ese es el monto. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con una tarea reparadora comunitaria que en este caso quien ha sido responsable de estos llamados deberá cumplir durante un plazo de dos años, durante tres días a la semana, durante tres horas por día, una tarea de reparación en un establecimiento educativo que nosotros como delegación estamos en este momento determinando cuál va a ser. ¿Esta persona era ex alumno de la institución? Hoy sí, pero en su momento, bueno, también estaba cursando, alumno, llamó, se identificó por la policía de investigaciones. Era un poco lo que veníamos comentando, que entendíamos el desorden, el caos, el miedo, la desorganización que provoca una amenaza a una escuela de cualquier tipo, digamos, en este tenor. Y lo que decíamos también es que esto iba a tener una medida ejemplificadora, que este es uno de los tantos casos que está en observación y que seguramente llegará a lo que decíamos, que era que el poder, en este caso el Ministerio Público de la Acusación, tuvo una actuación notable. Y ha llegado el momento de aplicar la sanción. Así que nosotros advertíamos como cartera educativa que esto iba a llevar un tiempo, iba a tener un proceso, pero en definitiva el delito de intimidación pública es un delito y como tal tiene una sanción.